No se turbe vuestro corazón No sea cobarde Os doy mi paz, la de mi Padre Os doy mi paz, la de mi Padre No se turbe vuestro corazón No sea cobarde Os doy mi paz, la de mi Padre Os doy mi paz, la de mi Padre Su amor es vida en mí Y somos uno Os doy mi paz, la de mi Padre Os doy mi paz, la de mi Padre Os doy mi paz, la de mi Padre No se turbe vuestro corazón 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 ¿Quién me ve a mí, al Padre, ve? Pues somos uno Su paz os doy, no la del mundo Su paz os doy, no la del mundo No se turbe nuestro corazón No se acuerde Os doy mi paz, la de mi Padre Os doy mi paz, la de mi Padre No se turbe nuestro corazón No se acuerde Os doy mi paz, la de mi Padre 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 Os doy mi paz, la de mi Padre